Mirad, mirad, mirad qué pendientes me he puesto. Preparada para la ocasión, con los pendientes de chuches y vestida de rosita y maquillaje rosita. ¿Qué os traeré hoy? ¡Holi! Soy Tamara y estas son las cosas de Tamarita. Hola, hola. Bueno, hoy es un día muy especial porque estoy contenta porque traigo una súper novedad. ¡Ay! Tan novedad que no es tan enfragante, cabrón. Pero bueno, ya está aquí. Y os voy a contar lo que me ha parecido. Hace 24 horas que tengo este perfume. Así que, pero bueno, tampoco creo que haga falta mucho más. Si fuera otro tipo de perfume, bueno, pero con este, con 24 horas exhaustivas de probar, está bien. Y es nada más y nada menos que esta monada de Moschino. El Moschino Toy 2 Bubblegum. Mirad, mirad qué cajita, mirad qué bote. Es ideal. Bueno, vamos a ver. Os cuento cositas. Os cuento lo que cuentan del perfume y la información que tengo hasta ahora, ¿vale? Bueno, para empezar, es un perfume de 2021. Estamos en marzo de 2021 ahora mismo y acaba de salir aquí en España, ¿vale? Lo que nos cuentan. Moschino Toy 2 Bubblegum. Es un perfume que da gusto comérselo con su color rosa, moderno y elegante. Dedicando su alma más pura a todas las mujeres. Toy 2 Bubblegum alivia el espíritu de los pensamientos negativos, envuelve el cuerpo y estimula la mente. Y eso es lo que nos han contado. Vale. Hombre, positivo, positivo, pues tiene la pinta de ser con los rosita y los cookie que es. Vale. A ver, en cuanto al packaging, pues qué os voy a decir, me parece monísimo. De hecho, yo ya he estado dándole vueltas muchas veces a comprarme el Moschino Toy 2. Pero nunca me he acabado de decidir. Y eso que he tenido muchos viales y lo he probado y me gusta, lo que pasa que es un perfume muy suave. Bueno, uno de toilette. Pero, bueno, me gusta. Son iguales, lo que pasa que aquel era transparente. Este es transparente rosita y la tapa es opaca, rosa. Sí que es verdad que a mí por gusto me hubiera gustado más que la tapa fuera transparente rosa. Porque se vería menos plasticosa. Pero bueno, igualmente es una pasada. A ver, es una pasada, pero es muy infantil. O sea, esto es lo típico que te encanta o lo ves y dices, vamos a ver, que tenemos una edad. Y la cajita, pues, ideal. Yo lo veo monísimo, pero eso es infantil. Pero como el concepto del perfume, que ahora os contaré. Vale. Bueno, ¿qué más nos cuentan? Que es una fragancia floral frutal. Yo no sé muy bien dónde están las flores, pero eso nos dicen. Y luego las notas. Nos dice que tiene de salida frutas cítricas confitadas y melocotón. De corazón jengibre y canela. Y de fondo almizcle y acordes amaderados. Lleva ámbar, cedro y almizcle. Vale. Muy bien. Vale. Me lo voy a volver a esprayar para refrescármelo y os cuento un poco. Me voy a poner en la otra mano. Vale. Este perfume cuando sale, o sea, la salida es puramente lo que nos venden. Babelgum. Huele a chicle. Huele a chicle. A chicle. Para que os hagáis una idea de qué tipo de chicle. Porque, por ejemplo, a mí el Fairy Dust se llama The Last. Ese perfume me olía a trident de fresa. Pues vale. Este huele a Babelgum clásico de toda la vida. A ese típico chicle que depende de la generación. Lo comprabas en el kiosco a una peseta. En mi caso cinco pesetas. Y hoy en día cinco céntimos. Pues ese. El que lleva las pegatinas de la cosa que esté de moda. Ese. Huele a eso. Vale. El primer bofetón es Babelgum. Ahora mismo se notan unas notas un poco más cítricas. Esas frutas están un poco más cítricas. De todas maneras nunca acaban de ser notas muy cítricas. ¿Qué pasa? Que lo que nos explican de que son frutas cítricas confitadas es tal cual. O sea, son cítricos muy dulcificados y melocotón. ¿Qué pasa? Que esta salida es muy chula porque al final, a ver, ¿qué esperábamos? Si se llama Babelgum, pues no va a oler a turrón. ¿Vale? Entonces, la salida es muy guay porque huele a lo que nos dicen. Por esa conjunción de notas. Mira, ahora mismo es que cuando sales Babelgum puro. Ahora mismo ya empieza eso. Se nota un poquito más el cítrico. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que pasa un poco, ese cítrico, que tiene un pelín, un pelín de jengibre, que lo hace un pelín más picantosito ahora mismo, se suaviza, os puedo decir que en 5 o 10 minutos, hace así, en picado. Y a partir de ahí, ¿qué huele? Mira, el aroma que tiene para mí ahora mismo es ideal. Me encanta porque es eso. Es dulce, tiene su parte cítrica, es un poquito picantito y es muy agradable. Pero es que es eso, en 5 o 10 minutos, pega un bajón brutal y básicamente ya permanece lo que tengo en la otra mano que ya hace rato que me lo he echado, que en la otra mano ya no me huele prácticamente. ¿Vale? ¿Qué queda? Pues nada, nos queda un melocotón muy suave y endulzadito que se va almizclando. Que huele limpito, que huele suave, que huele muy agradable, pero queda eso. Yo, del resto, o sea, la canela, yo no la encuentro. Y las notas amaderadas no las encuentro, pero vamos, ni de fly. Puede que sea mi piel, puede que sea mi piel. Yo no le voy a achacar la culpa que luego lo pruebo a otra persona y huele diferente. Pero es eso, es que tiene una evolución muy rápida y luego ya se queda con lo que es. Es verdad que es un eau de toilette, ¿vale? Pero hay eau de toilettes y eau de toilettes. Y este, pues, el concepto es muy rápido y es que enseguida, no sé, cómo deciros. Si hubiera durado más el efecto bubblegum y olía esa chicle más rato, pero es que se suaviza muy rápido. Es que es eso, o sea, enseguida pasa de ese efecto al de los cítricos y del otro baja ya al melocotoncito suave, que se pierde lo cítrico y se pierde ese jengibre un poco picante y ya nos quedamos en melocotoncito almizclado. Y ya está, no tiene más. Que puede ser que ese recorrido en tu piel sea un poco más largo que en el mío, porque en el mío en 10 minutos ya empieza a ser eso, puede ser. Pero no tiene más, o sea, no. Y que es lo peor de todo, que eso que queda al final a mí me dura en piel. Esto me lo he echado hace hora y media, me queda nada. O sea, me huele así. Estoy un poco desconcertada, porque el Toy 2 original olía suave, no duraba mucho, pero, ostras, pues esto ya es otro cantar, ¿eh? O sea, es mucha tela. O sea, no sé, ¿qué queréis que os diga? Me he quedado un poco chof, porque esperaba un poquito más, yo que sé, aunque fueran cuatro horas decentes, ¿va? Es uno de toalete. Cuatro horitas decentes. O sea, no sé. Me da pena. Me da mucha pena que se suavice tan rápido y que eso, que quizás mi pH, que es muy complicado mi pH. Pero, no. Ha sido un poco decepción. Decepción por eso. Ahora, el aroma es muy rico y la botella es preciosa. Eso lo dejamos ahí, ¿vale? En cuanto a ocasiones de uso, pues nada, pues póntelo cuando quieras, porque no te van a oler casi. O sea, si consigues que esto tenga un estela amplia y le moleste a alguien, olé por ti. No molesta, porque realmente a lo mejor la parte de chicle nos podía atoxigar un poco más en verano, pero como rápidamente cambia y cambia a esas frutitas dulces un poco más cítricas, tampoco atoxiga. Entonces, lo puedes usar cuando quieras, pero yo me lo pondría, pues, para estar en casa, para algo muy informal. No le veo mucho más recorrido. Y luego, calidad-precio. La calidad del perfume, rasita, rasita, ¿eh? ¿Qué pasa? Que también tengo que decir que yo, por ejemplo, tengo una sobrina que ahora mismo tiene 13 años. Si tenéis... Bueno, a ella en concreto no le gusta el rosa, pero bueno, si tenéis a alguien en la familia muy jovencita, que le guste el rosita, que le gusten las marcas, porque luego también es la época de la tontería. Y es como, ay, mira, Dior, Chanel, no sé qué. Porque si le gustan esas cosas y llegas tú y te presentas en casa y le regalas esto, pues vas a quedar como una reina. Porque va a oler súper girly, súper infantil femenino, es ideal. Y encima tiene la parte buena de que tampoco es excesivamente caro. A mí esto acaba de salir y a mí el de 30 mililitros me ha costado 25 euros. Aún así, yo porque me lo compré en otra perfumería, pero creo que ya está saliendo hoy en otras perfumerías y igual vale incluso menos, 23 euros el de 30. Por lo cual no es un perfume tampoco excesivamente caro. Bueno, pagamos caro por el mosquino y el bote, pero el aroma no es caro. Entonces, lo que quiero decir, ¿qué me parece relación calidad-precio? Pues que para hacer un regalito vas a quedar como una reina. Y oye, pues algo es. Ahora, si tuviera que decir el pagar por el perfume tal cual... Pues bueno, hay a cada uno. Qué rico chiclecito de frutitas. Qué pena que luego acabe en nada en tan poco tiempo. La verdad es que ni en ropa. O sea, en ropa huele un poco... Aguanta un poquito más, pero muy poquito. Me da pena. Pero bueno, vale la pena olerlo. Vale la pena tenerlo en tu estantería de perfumes porque... Es un circo. Es una fantasía de bote. Y nada. Ahí lo dejamos. No tengo mucho más que deciros. Es una pena. Y también digo que si lo sigo usando y esto cambia en mí y de repente el perfume se asienta y empieza a hacerme horas... Oye, haría la segunda crítica para deciros. Me he equivocado. Pero vamos, en 24 horas exhaustivas lo que he sacado en claro es lo que os acabo de contar. Ojalá me equivoque. Bueno, os mando... Muchos besitos. Que os quiero mucho. Que me comentéis cosas. Que me preguntéis cositas. Y nada. Que si os gusta, que le deis like, que os suscribáis y que os cuidéis mucho. ¡Chao!